En el día de hoy yo estaba saliendo de casa de Antonio, que vine a visitarlo como siempre acostumbro hacer y en la calle de Tercera ahí me interceptan dos carros donde se me se me abalanzan dos esbirros y me cogen y me meten contra la patrulla, vestidos de civil y me llevan para la unidad de Quinta y me metieron en un cuartico donde estuve bajo interrogación, en eso entró uno con una estrellita, cogieron, abrieron el bolso, me ocuparon un dinero que yo tenía y unos discos que yo tenía, ellos querían que yo firmara en un acta y yo le dije que no iba a firmar nada, que ellos lo que estaban eran robándome y él me decía no, nosotros no te robamos, tú lo que eres una mercenaria, el moreno alto, que dice, que se llama Jorda, no sé, me dice, ¿por qué dile a tu jefe, a tu jefecito? y yo le dije no, yo no tengo jefe, cuando él se está refiriendo a mi jefe, a mi jefecito, se está refiriendo a Antonio Rodiles y entonces cada vez que mencionaba a Rodiles era una cara así de diabólico, dijo así, dile a tu jefecito, que las razones de Cuba las veas, yo no sabía que tú me estabas hablando porque de entrada, yo no sé, eso es lo que he hecho en la televisión revolucionaria, yo le dije ese es el problema, que yo no veo en la televisión revolucionaria, dijo no, tienes que firmarlo, tienes que firmarlo, le dije no voy a firmar nada y te vamos a quitar a las niñas, le dije quita a las niñas, si tú quieres quita a las niñas, ustedes viven de eso, de la amenaza, amenazando a la marca del pueblo, intimidándolo, ah, porque le dije tan cosa y me dice, no, parece mentira que tú eres negra, le dije, no, yo lo que no quiero ser más sumisa, que yo no sea como tu madre, así mismo le dije, yo no sé, tu madre tiene que sentir vergüenza de ti, de cómo usted, yo no sé con qué morir tú le miras la cara a tu mamá, de cómo le dan golpe a las mujeres, que eso no es de hombre, me dijo no, pero aquí todo se va a joder, porque voy a decirlo así, así como lo dijo, aquí todo se va a joder, yo le dije, bueno, si tú crees que aquí todo se va a joder, no, aquí lo que se van a joder son ustedes, que están en una pendiente, que por eso están así, corriendo con miedo, porque ustedes lo que tienen es miedo de lo que está pasando, y esto no lo va a detener nadie, nadie lo va a detener. Porque aquí todo está mal, y hay que gritar lo que pasa, para decir abajo, pide, hay que decirlo con baña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve, verá, abajo, que tú sabes, y ahí esos presos políticos, antes de que lleguen la noche, van a estar sueltos, ya.